En el entrenamiento, sí, Tato, dale. Sorprendidos, sorprendidos con lo que ha pasado, se han peleado golpes de puño entre Insaurralde y Silva, situación que se dio en el campo de juego, se pelearon los dos jugadores, Guillermo paró la práctica, buscó a Insaurralde enojado, también Silva, y los sacó del entrenamiento, literalmente. Se van de acá, dijo Guillermo, Silva e Insaurralde se retiraron de la práctica, Boca se entró en la cancha número 3, ingresamos a hacer las imágenes y nos encontramos con la primera situación que realmente ha sorprendido aquí en el mundo Boca. Muy caliente Guillermo, eran parte Tato del mismo equipo en esa práctica, los dos sin pechera, los dos con remera azul. Claro. Insaurralde con la remera rota, Jara le dice algo antes de irse, Silva ya lo habían alejado de otro lado. Se va con el profe. Realmente nosotros impactados con lo que ha pasado, impactados con lo que ha sucedido, porque se han peleado Insaurralde y Silva, intentaron separarlos, y Guillermo muy enojado hasta tiró su cuaderno de anotaciones, se van de acá, se van de acá, y los echó, los echó a Insaurralde y a Silva. Fue Valdecantos, se fue con Silva Valdecantos, Insaurralde por otro lado, hasta Insaurralde terminó con la remera de entrenamiento rota, situación que se ha dado en esta práctica matutina, práctica que también después les cuento, tiene una noticia muy importante, porque es un jugador fundamental para Guillermo, que tiene para dos semanas de recuperación. Bueno, pero mientras, fíjate que ya se va de la cancha de entrenamiento, por esa puerta se iba a ir Silva, Valdecantos se había ido primero con el central, y tomó a Silva para que no se juntaran en esa salida. Sí, una práctica que puede seguir, pero absolutamente distorsionada. Ahora, raro, Ariel, esto que marcabas, de acompañar, o sea, de ser compañero de la práctica, de estar en el mismo equipo, de no competir por un puesto. Hay que mirar arriba, ¿no? Sí, ángulo superior izquierdo de la pantalla. La pelota absolutamente en otro lado, esto tiene que ver... Y ahí empiezan. Con algo que se dijeron. Se mete un compañero en el medio a tratar de separar, después un segundo, ya cuando empieza a llegar Guillermo, y otro, el segundo es Benedetto. Primero Gustavo, más cerca, con la pelota bajo el brazo, y ahora va a aparecer en escena Guillermo, como describía Tato, muy caliente, ya seguramente sacándolos de la práctica, y ahí aparece. Ahora, esto es insólito, compañeros, ¿habrá sido algo de la misma práctica? ¿Algo personal entre ambos? Porque no se llega a ver bien. Se hablan antes de la escena de boxeo, Jessy, se están hablando... Guillermo Loco. Guillermo Loco. Guillermo Loco. Gracias por ver el video.